Y bueno, eso es lo que se está rumorando, que Gabriel Soto le pidió de regreso el anillo a Irina Baeva, señores, fuertes rumores. Ellos tenían un compromiso. Yo una bastante decente. No sabemos si lo rompieron o no, estaríamos entrando. Bueno, estamos diciendo que son rumores, realmente hay que decir que son rumores. Pero, independientemente del tamaño de la piedra, perdóname, lo triste es que ellos habían prometido amor eterno, o por lo menos era lo que ellos querían y la cosa parece que no se les está cumpliendo. Pero para mí, Marcela, yo creo que esa relación terminó y que ellos tienen compromisos públicos que todavía tienen que cumplir con ellos y por eso no lo han hecho. Yo creo que sí. Porque una relación que empezó tan intensa y tan mediática como la de ellos, y ahora de repente son tan discretos y no quieren hablar de su relación, ahí hay gato encerrado. Claro que sí. ¿Y Sara Corrales, Astrid? Ay, qué cuartos. ¿Por qué? Porque siempre estamos por ella. Hace tremenda actriz, hermosísima, muy buen papel en esta novela junto a Gabriel Soto. ¿Qué puedo decir yo de ella? Al final del día, Gabriel Soto va a estar con quien él quiera. Nosotros pensábamos que en este 2013, la boda de... Perdón, esto, 2023. ¿Dije 2013? Sí, te fuiste desecho. En 2023, la boda de alguna manera iba a ocurrir. Comenzamos el año con todos estos rumores y yo sí creo que ellos, entre ellos ya no hay nada, que la boda no se va a dar. Lo perdió. ¿Y la piedra? No. Oye, las tiras así, no. No. Si usted regala un anillo, lo perdió. En el momento que lo dio. Con esa piedra que me va a dar. Véndalo, véndalo. Quédese con su deuda. Nos acabamos de encontrar exactamente a Eugenio Derbez en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Sobre qué le preguntaron? Bueno, sobre este incidente de Bad Bunny, con el teléfono que se lo votó a una fanática. ¿Qué dice Eugenio Derbez a este polémico asunto? Escuchemos. ¿Qué opinas de que una figura como Bad Bunny entró en esa polémica en donde le aventó el teléfono al agua a una fanática? O sea, ¿por qué no le gustó? Estoy viendo cómo digo lo que estoy pensando. ¿Cómo es? Pues mira, la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Entonces, yo nunca he hecho, yo he estado en las peores aglomeraciones. Me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Con ustedes mismos lo han visto. Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme. Lo hacen porque están los empujones y demás, ¿saben? Pero en general, yo creo que lo que hizo fue, está tremendamente mal a los fans. A parte, no era un momento en el que dijeras, lo estaban empujando, venía una muchacha junto a él, era una niña. Yo no creo que haya sido correcto, pero pues la gente sigue llenando los estadios. La gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, y de dar el poder y de quitarlo. Entonces, aplíquenlo. Frank, tú no estuviste aquí ayer, pero todos opinamos, falta tú por dar tu opinión. Bueno, obviamente opino lo que la mayoría opina, que estuvo muy mal, claro que sí. Uno no se puede olvidar de que la gente es quien te da la oportunidad de cumplir tus sueños, de tener esa vida maravillosa que tiene. A mí donde, o sea, yo pude haber entendido, pero luego cuando él pide, cuando pone el tweet ahí fue que ya, me perdió totalmente porque no fue con humildad ni siquiera, no hubo una disculpa como, mira, la emoción del momento, tengan más cuidado cuando se me hace que... El tweet que él pone, para que ustedes se los recordamos rapidito, él dice como que si alguien viene y me pide una foto y me trata, como no sé qué, lo hago con respeto, como me lo piden, pero si vienen de esa manera, pues yo no lo voy a aceptar. No, que no se le olvide, de verdad, la gente lo ama demasiado y ese tipo de incidentes lo van a afectar en su carrera, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, si siguen llenando estadios. Así es. Como saben, hemos estado, bueno, muy al pendiente de la recuperación del actor de Marvel, Jeremy Renner, luego de que una máquina y tan nieve pasara, señores, de manera accidental por encima de una de sus piernas, eso ocurrió el día de Año Nuevo. Así es, bueno, miren, luego de sobrevivir a este accidente, él publicó su primera fotografía, en las redes sociales, desde la cama de un hospital, él se ha tomado el tiempo para agradecer a todos los fanáticos y a los medios de comunicación por el apoyo, y mientras eso ocurría, las autoridades han dado detalles de cómo sufrió el accidente, el alguacil del condado en Nevada dijo que en conferencia, que el actor estaba, pues, ayudando a un miembro de la familia a sacar un vehículo atascado cuando ocurrió el accidente. Vamos a escuchar lo que dijeron. Mr. Renner went to retrieve his piston bully, or snowcat, an extremely large piece of snow removal equipment weighing at least 14,330 pounds, in an effort to get his vehicle moving. After successfully towing his personal vehicle from its stuck location, Mr. Renner got out of his piston bully to speak to his family member. At this point, it is observed that the piston bully started to roll. In an effort to stop the rolling piston bully, Mr. Renner attempts to get back into the driver's seat of the piston bully. Based on our investigation, it's at this point that Mr. Renner is run over by the piston bully. Un accidente trágico. ¡Oh, Dios mío! Claro que sí. ¡Fibras encima de la pierna! ¡Qué barba! Imagínate eso. O sea que, bueno, fue un día dentro de todo de suerte para él, ¿no? Porque no terminó de una manera fatal. Lo que sí que más de 200 mil comentarios ya en esa publicación. Un abrazo y que se recupere pronto. Así es. Hace varios días, hubo rumores sobre el estado de salud de Gloria Trevi surgieron tras supuestamente quedar paralizada luego de unos arreglitos estéticos que se hizo en el rostro. Y además, bueno, aprovechamos y le preguntamos si existe un proceso legal en contra de los periodistas. Nos la encontramos junto con su esposo Armando Gómez en el aeropuerto de la Ciudad de México y él es quien aclara todas estas dudas, así que vamos a escucharlo. Porque había publicaciones en donde decía que se le paralizó la cara. ¡No! ¿Cómo que? Hasta por el uso del botox y así. Ustedes mejor que nadie saben. Retocas, arreglas, mueves. Y es de la misma gente. O sea, sabemos, tenemos una investigación ahí hecha y son los mismos haters, es la misma gente, es el mismo círculo de 50 personas que son los que están. Pero ella sigue ahí, le va muy bien, tiene auditorios, tiene Monterrey, está por terminar su gira. ¿Y el proceso contra los periodistas también va a haber? A ver, es que quiero... No son periodistas, o sea, no es con los medios de comunicación. Son ciertas personas que sí han atacado y que han... que han hecho violencia de género, que han burlado, que se han burlado de una mujer y no nada más de ella, de muchas otras. Se han burlado de niños menores de edad, sino porque son los hijos del presidente. Es un niño menor de edad. Sea el hijo del presidente o sea el hijo del que sea. ¿Pero qué ha pasado con esa? Ya también los abogados están viendo todo eso, pero bueno... Oye, nada más una última pregunta, te repetía. Ella es muy sensible a estas cosas. ¿Sí la laceran, la lastiman cuando se hacen ese tipo de comentarios? Bueno, sí, 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 sí le duele. Es muy fuerte, pero sí le duele. Creemos que... Y más le duele por personas que estuvieron viviendo cosas no tan fuertes como ella. Eso es lo peor del caso. ¿Listo? Bueno, salió a su defensa, su media naranja como debe de ser, ¿no? ¿Es su esposo? Claro que sí, defendiendo y se le ve. Con capa y espada. Oye, pero sí es verdad, debe ser muy difícil para, ¿sabes? Los artistas cuando tienen que leer todo tipo de cosas que salen, que muchas regularmente, pues sí, son ciertas, pero hay otras cosas también que se inventan que pueden ser dolorosas porque tendrían que salir como a defenderse o a desmentir, pero ahora están tomando medidas legales, sí, como dice Raúl, que la verdad salga a la luz, ¿no? Vamos a hablar de la actriz Ana Martín, quien forma parte de la telenovela Corazón Guerrero. Ella nos comparte la manera, bueno, que siempre estuvo adelantada a su generación y dice que desde los años 60 apoyaba el emprendimiento de las mujeres, un empoderamiento femenino. Es verdad, es verdad, ella siempre ha sido una activista y nuestra reportera Guadalupe Andrade platicó con ella y revela si es que a sus 76 años volvería a realizar un desnudo artístico. Ay, Dios, como titán. Yo hice muchos desnudos, muchos desnudos, pero lo que menos importaba era el desnudo, porque lo que importaba era la esencia del libreto, que la historia todavía era más fuerte. O sea, la historia, el contenido de la historia. O sea, hacer desnudos para hacer desnudos, ¿no? La primera actriz Ana Martín, a quien vemos en nuestra pantalla en Corazón Guerrero, nos reveló si se volvería a desnudar a sus 76 años de edad. ¿Y ahorita usted daría a uno, señor, así que le propusieran algo que sí tenga historia, ¿lo haría? Dependiendo del director de la historia, sí. O sea, sí es una muy buena historia, que siempre cuando es la historia, es más fuerte la historia que el desnudo. La mujer, pionera del empoderamiento de la mujer en los años 60, nos cuenta que nunca ha necesitado de un hombre. Escuche por qué. Para mí la mujer tiene que trabajar, estudiar, prepararse, mantenerse y ser totalmente libre para poder escoger lo que ella quiera. Y así nadie te va a poner un pie encima. La mujer, cuando tiene todo eso, el hombre te respeta. Y si no te respeta, te vas. Y hombres hay miles. Creo en la libertad, más no en el libertinaje. La actriz nos dice por qué sus parejas la trataban de maravilla y morían por ella. Y no fue precisamente por su belleza. Ahora me dicen mis amigas, oye, ¿qué les dabas? Que te volvían locos por ti. Pues no era tampoco comer limón, ¿verdad? Lo que pasa es que no les daba seguridad. Porque cuando empecé a tener una relación ya seria de que ya viviéramos juntos y todo, le decía, mira, no me voy a casar. No voy a tener hijos. No me vas a mantener. Vamos a dividir todos los gastos y no te vas a meter en mi carrera. Entonces me tenían así porque no me tenía segura. La sabiduría que te da la edad, ¿no? Exactamente. Y buenísimas esas fotos de throwback, guapísimas. Increíble. De verdad que me encantaron. Y bueno, también nos encontramos con la actriz Camila Zodia, su llegada al aeropuerto de Ciudad de México. Ahí nos cuenta sus planes para este nuevo año y cómo sus hijos llevan el duelo tras la muerte de su abuelo, padre del actor Diego Lur. Veamos. ¿Planes para este nuevo 2023? Sí, pues, mucho trabajo. Seguimos el gran cariño que existe entre Diego y tú en esta manera que le hicieron al papá de Diego. Sin duda lo dimos y toda la familia se fundida, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo están los niños? ¿A tus hijos con la pérdida de su abuelo? Pues, como todos los seres humanos pasamos por esto, de la misma manera tenemos que tener mucha paciencia y con muchas herramientas sobre el duelo, que es algo muy importante de lo que nos tenemos que educar como humanos, lo que es inevitable. Y claro, y el gran cariño, por supuesto, que el ejemplo que les das, ¿no? A tus hijos y este ejemplo de gran cariño que existe entre la amistad que existe entre Marina y tú, ¿no? Porque se debe llevar bien. Sí, la verdad, tenemos muchas. ¿Cómo arrancas el año, Capita? Con mucha esperanza y fe de que seamos más bondadosos en los últimos años. Gracias por la estrema. Oye, ¿qué proyectos vienen? Este año, principios de este año, estrenó una serie muy, muy divertida. Muy divertida. Oye, ¿y tus hijos vienen con los mismos pasos de ustedes, mis papás? No, quién sabe, veremos. A ver a los reyes, por último. Yo voy a pedir que seamos más bondadosos los unos con los otros, que seamos más empáticos, que tengamos más compasión y que hagamos equipo para tratarnos bien. El 2023 es el año de la actriz Ocadine y es que luego de trabajar en exitosas producciones como por ejemplo La Venganza de las Juanas en Netflix, Corazón Guerrero de Nuestra Televista Univisión, la actriz recibe su primera oportunidad como protagonista, protagonista, no protagonista, de la TV novena. Está muy bien. A ver, perdona nuestros pecados, así se llama la producción. Y está junto a Manuel Palomares, perdona nuestros errores, ella misma nos cuide errores, ella nos cuenta de esta oportunidad. Con victoria, por favor. ¡Vaya, vaya, vaya! El nuevo año será para recordar en la vida de Oca Giner. La joven actriz verá al aire su primer personaje protagónico en Las Estrellas, con la nueva telenovela, Perdona Nuestros Pecados. Y es ella quien nos comparte su proceso interpretando a Elsa, en esta producción de Lucero Suárez. Suena chistoso, pero en verdad es llegar y fusionar la idea que tiene Lucero con la idea que tiene uno como actor, actriz. Entonces es como que hagan match y vámonos. Entonces sí, han sido semanas como de ir encontrando tanto el tono, el ritmo, el tempo de cada personaje, pero padrísimo. Yo estoy feliz. Es que de verdad que hasta el sacerdote del pueblo tiene cola que le pisen. Y ojo, no desde una manera malintencionada, pero por hacer el bien, termina también pecando. Entonces eso es lo interesante, porque si en una historia un villano le da el sazón, aquí yo digo, es que todos son, bueno, de armas tomar. Entonces está buena, está buena, no se la vayan a perder. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.